Admitámoslo. ¿Quién no ha disfrutado de las sobras de pasta cuando no tiene ganas de cocinar algo fresco? Pero la mayoría de la gente no conoce la forma más eficaz de calentarla en el microondas. Lo hará uniformemente si haces un agujero en el centro, haciendo que el plato parezca una grandona. Para mantener tus pastas frescas, cúbrelas con una rebanada de pan. Si guardas tus galletas en una bolsa, pon algo de pan adentro. Esto las mantendrá blandas y evitará que se sequen. Puedes utilizar banditas elásticas para atar las bolsas de plástico o puedes cortar la parte superior de una botella de plástico. Colócalas sobre una bolsa abierta de esta manera y solo tienes que enroscar las dos partes para cerrarlas. Cuando te prepares un sándwich de tocino, lechuga y tomate, ata los trozos de tocino de esta manera. Así, este tendrá una cobertura adecuada. La mejor manera de cortar el pan es al revés, empezando por el lado más duro. Así, conservarás la forma de la hogaza. También debes esperar a que el pan se haya enfriado a temperatura ambiente antes de cortarlo. Cuando tomes bebidas al aire libre, cubre los vasos o tazas con forros para magdalenas. Así evitarás que entren todo tipo de bichos en estas. Intenta meter los recipientes de helado en bolsa Ziploc antes de guardarlos en el congelador. Si no lo haces, al día siguiente tendrás problemas para sacar el producto, pero dentro de la bolsa de plástico tu helado permanecerá blando. En lugar de abrir una bolsa de palomitas de la forma tradicional, haz un agujero en el lateral de la bolsa. Así, tu mano no se pondrá grasosa. ¿Has soñado alguna vez con un sándwich perfecto en el que no sobresalga nada y el relleno se reparta uniformemente? Aquí tienes. Simplemente corta sus rellenos redondos por la mitad. Así cubrirán toda la superficie del pan. Es posible girar la placa metálica de la base de tu grapadora. Si lo haces, los pasadores de esta se doblarán hacia afuera. Esto te permitirá grapar algo solo temporalmente, y las grapas se pueden quitar fácilmente después. Separar las semillas de la granada puede ser todo un reto, pero no si utilizas este método. En primer lugar, toma un cuchillo muy afilado y haz entre 4 y 6 cortes de arriba a abajo, cortando la piel pero no la fruta en sí. Luego, llena un recipiente con agua caliente. Sumerge la granada en este baño de agua. Esto evitará que el jugo rojo brillante manche la ropa y todo lo que haya alrededor si se revienta alguna semilla. Después, rompe la fruta con cuidado a lo largo de las líneas de corte. Luego, tira de cada sección hacia afuera. Hay una forma de sujetar la hamburguesa sin que se deshaga en tus manos. Poner los tres dedos centrales en la parte superior y el meñique, y el pulgar en la parte inferior. Esto mantendrá todo el relleno dentro. Sacar la basura del bote o ponerla dentro de una nueva bolsa de plástico puede resultar muy complicado. Pero si perforas unos cuantos agujeros en el contenedor de basura, puedes hacer esta tarea mucho más fácil. Así, el aire podrá entrar en el bote por debajo del sello de la bolsa de plástico. Así, será imposible que ésta se selle al vacío en el bote. Intenta comer tus bocadillos de queso con la ayuda de palillos. De esta manera, no habrá grasa en tus dedos. Si guardas las bolsas de basura, dóblalas en forma de triángulo de origami. Así, ahorrarás espacio. La forma correcta de comer una magdalena es masticarla como lo harías con un sándwich. Primero, sácala de la envoltura. Después, rompe la parte inferior de la masa y colócala encima. Esto te permitirá disfrutar del glaseado en cada bocado. Algunas cajas de chocolates tienen pequeñas abolladuras entre los agujeros para los caramelos. Si empujas esa hendidura, los chocolates que la rodean se saldrán de sus compartimentos. Si necesitas calentar en el microondas dos tazones al mismo tiempo, coloca uno de ellos encima de una taza. Al comer alitas de pollo, deshuesalas sujetando, girando y sacando los dos huesos. Después de abrir una caja de cereales, algunas personas pasan todo su contenido a un recipiente aparte. Otros doblan el plástico y vuelven a meter la bolsa en la caja con la esperanza de terminarla antes de que los cereales se pongan rancios. Pero hay otra técnica mucho mejor. Aquí tienes. Así de sencillo. Si utilizas una licuadora, llénala primero con los líquidos. Solo después de añadir la leche, el agua de coco o el yogur, pon dentro bayas, fruta o espinacas. Cuando taches algunas palabras, no te limites a dibujar líneas sobre ellas. Esto no ayudará si alguien quiere averiguar lo que has escrito. En cambio, escribe otras letras sobre las palabras. Sujeta el trozo de pizza de manera que forme una U. Esto evitará que se caiga. Normalmente puedes encontrar algo de gel de sílica en los bolsos, los zapatos y muchas otras cosas que compras. Este se coloca ahí para absorber el exceso de humedad. No tires los paquetes. Cada vez que tus zapatos se mojen, pon el gel adentro. Tus zapatos se secarán mucho más rápido de lo que lo harían de otro modo. A partir de ahora, puedes prescindir de la pinza para las papas fritas. Aquí tienes una forma rápida de mantener tu merienda fresca. Solo tienes que hacer varios pliegues para evitar que la bolsa se abra. ¿Así? Enrollar la ropa mientras haces la maleta puede ayudarte a ahorrar mucho espacio en ella. También protegerá tus cosas de las arrugas y hará que tu equipaje esté más organizado. Utiliza este método para pantalones, camisetas, pijamas, trajes de baño y ropa formal. Lamentablemente, no funciona para la ropa de gran tamaño como los suéteres. Puedes utilizar un gancho de ropa o varilla de tensión para colocar los frascos de aerosol dentro del armario del baño y ahorrar espacio. El orificio de una regla puede ser útil si quieres colgarlo en un gancho. También puedes colocar la punta de un lápiz en este agujero si necesitas dibujar un círculo perfecto. Si requieres llenar un recipiente con agua y no cabe en tu fregadero, un recogedor te resultará muy útil. Solo tienes que colocarlo de forma que el agua caiga directamente en el recipiente de abajo. En lugar de cortar una sandía en rodajas, intenta cortarla en cruz. Ahora tienes una forma cómoda de comerte un palito de sandía. Y el jugo no ensuciará todo. Al utilizar cubitos de hielo para tu café helado, diluyes la bebida y ésta pierde su sabor. ¿Prueba con cubitos de café en su lugar? Son muy fáciles de preparar. Vierte algo del mismo en la cubitera de hielo y congélalo. Al parecer, incluso hay una forma correcta de comer papitas fritas. No es tan sencillo como metérselas en la boca. Si hablamos de unas como Pringles, intenta colocarlas en la lengua con la parte cóncava hacia abajo. Suele ser más sabrosa que la otra. Otro truco. Desliza un trozo de papel largo dentro de la lata y luego sácalo con cuidado. Esta es tu bandeja improvisada de Pringles. Una grapa mantendrá abierto tu llavero sin esfuerzo mientras colocas nuevas llaves. La mayoría de las tijeras de cocina tienen dientes metálicos en forma de pinzas en el centro. Entre los mangos pueden ayudarte a romper nueces, caparazones de cangrejo y otros productos duros. También puedes abrir tarros y botellas o quitar los tallos de las hierbas con su ayuda. La forma más fácil de comer mangos es cortándolos en cubitos. Así, ni siquiera tendrás que pelar la fruta. Para desatar un nudo muy rápido, retuerce el extremo suelto todo lo que puedas y empújalo a través del nudo. La mejor manera de pelar un plátano es empezando por la parte inferior donde está el punto negro. Esto hace que toda la experiencia sea mucho más limpia. Se acabaron los plátanos aplastados y los molestos hilos. A veces necesitas alejarte de tu computadora, pero no quieres volver a iniciar sesión. Pon tu ratón sobre la parte superior de un reloj analógico. Este percibirá el movimiento del segundero y esto evitará que la pantalla de tu computadora se vuelva negra. Intenta agrandar tus zapatos, poniéndotelos con calcetines gruesos y secando después las zonas más estrechas. El carbón activado de bambú puede ayudarte a eliminar los malos olores y las bacterias. Colócalo en una bolsa de malla y déjalo en la habitación que necesites refrescar. No más purificadores de aire costosos. Puedes mantener tus comidas frías y tus alimentos frescos haciendo tu propia bolsa de hielo. Toma una esponja y llénala de agua. Luego ponla en una bolsa de plástico y déjala en el congelador. Una vez que la misma esté congelada, se mantendrá así durante mucho tiempo. Ten en cuenta que debes utilizar una bolsa hermética y una esponja nueva. Puedes reutilizar los anillos de tus cortinas viejas colocándolos en un gancho. Luego coloca tus bufandas o cualquier otra cosa que quepa en ellas. Esto te ayudará a ahorrar espacio y te facilitará la tarea de buscar entre las cosas de tu armario.